Amigos que tal excelente tarde bienvenidos a este su canal Julio Tapia recetas para tu negocio hoy te traigo una decoración de un pastel bien sencilla como para las personas que no sabemos decorar que estamos en casa que no tenemos todas las cosas así es que espero te quedes conmigo a ver este paso a paso con todo y los errores aquí está esta decoración sencilla de un pastel con tres leches y que queda muy bueno y pues bueno ya vas a ver tu ahí adelante del video vamos a ver este paso a paso bueno mis amigos pues hoy vamos a hacer una decoración de pastel bien bien sencillita y voy a hacer una trampilla por ahí así es que espero te quedes conmigo para que veas este paso a paso que es muy sencillo entonces bueno yo aquí tengo leche voy a estar utilizando más o menos unos 350 a 400 mililitros vamos a colocar como no tengo para hacer las tres leches completas este voy a hacer unas tres leches falsas un chorrito de vainilla nada más para dar un poquito de sabor también pudieras colocar un poquito de licor de café que quedaría muy rico y vamos a estar agregando leche en polvo ahorita lo vas a ver y bueno vamos a agregar aquí como unas tres cucharaditas de leche en polvo la vamos a mover para que no se nos vayan a hacer ningún grumo claro si tú quieres agregarle un poquito más adelante ok y voy a agregar azúcar porque necesitamos endulzar un poco agregué como cinco cucharadas de azúcar y voy a mover ojo esto es solamente porque es para aquí para la casa ok y porque no tengo y porque ya había hecho lo demás pero cuando yo normalmente hago por ejemplo si tengo leche evaporada lo que no tengo es leche condensada yo preparo todo ok y las tres leches como van pero también esto que funciona muy bien vamos a disolver completamente el azúcar o por ejemplo si un día nada más tienes leche entera y leche evaporada pues lo puedes agregar le colocas la vainilla y colocas el azúcar y es como si hubieras utilizado la leche condensada bueno ya que estamos por acá pues vamos a comenzar aquí con nuestro bizcocho de la parte de abajo estos panes ya los tengo aquí en el canal este precisamente es el que usamos con la maicena y vean como absorbe muy bien ahora lo voy a hacer con este también mira todo todo lo que tú pongas lo va a absorber está súper súper porosito me gusta agregarle también en la orilla porque luego la orilla nos queda bien seco así es que sean un poquito conscientes de agregar también en esta parte sale así es que bueno yo por acá tengo un tercero le voy a meter este en medio este es el de red bell que acaba de salir hace unos días o no sé si apenas va a salir y vean que suavecito queda está muy muy blandito y también absorbe muy bien nuestras tres leches así es que no tengan miedo aquí ya los tengo en el canal todos estos panecitos para que puedan pasar a darse una vueltecita a verlos ok hay gente que nos enlecha en el mismo molde si yo también lo hago pero ahorita pues no lo hice así es que bueno ahí está sale ahora bueno aquí podemos agregar cualquier tipo de relleno como de fruta cóctel de fruta pero vuelvo y repito ahorita no tengo nada solamente quería mostrarte este es un chantilly aquí por ejemplo agregamos el cóctel de fruta pero como yo no tengo ahorita pues voy a agregar nuestro ay no quiero romperlo creo que ya lo rompí vamos a deslizarlo sobre esto de acá sale lo acomodamos manos bien limpiecitas siempre que trabajemos todo esto este yo creo que no me lo voy ah no pero primero tengo que ponerme ay dios siempre pasan los accidentes igual ya podemos colocar acá la frutita en la parte de arriba pero bueno aquí yo no tengo fruta así es que se viene así y ahorita como aquí tiene un poquito de leche lo voy a dejar que baje un poquito la leche que tiene acá arriba y empezamos a decorarlo bueno pues aquí lo vamos a subir acá en un platito pero este platito me lo mandó mi amiga Norma pero como que se me resbala así es que le voy a poner un platito porque así mira bien práctico voy a colocarle betún bastantito para poder acomodarlo bien y pues bueno aquí vamos a comenzar a bajarlo el betún también con el que mejor te halles tu eh porque pues luego si hay personas que se hallan con una marca con otra este nunca lo había utilizado y es un betún de esos instantáneos de los que tu bates que vienen en polvo pero se me hace que voy a quedarme con esta marca porque mira nada más el plato es un plato de casa eh así es que para que lo vean voy a colocarle un poquito más y a mi me gusta así irlo bajando irlo bajando de esta manera lo seguimos bajando y así hasta que quede más o menos al gusto de cada quien de grosor y también pues de cubierto sale mira poco a poquito aquí por ejemplo ya que se cubrió todo nada más nos toca ya quitar el exceso el exceso excesivo así es que bueno y voy a limpiar un poquito aquí bueno como es sencillo pues ahí va quedando entonces ahorita vamos a hacerle aquí de esta manera también se pueden hacer como caracolitos pero yo prefiero ahorita así sencillo porque pues de todos el pastelito es sencillo y solamente es irlas escorriendo yo siempre digo escorriendo pero dice mi amiga que no se dice así pero es poniendo pues o no más como que toque para que me entieras ay este si me quedo muy grande vamos a ver si lo subimos aquí ay ay cuando uno se quiere lucir con algo sencillo y todo lo sale mal ah pero bueno mira no me toma ni un minuto hacer la coronita de la parte de acá arriba y ahora le vamos a hacer una en la parte de aquí abajo siento que ya se me había guardado un poquito mi betún a lo mejor porque lo tenía aquí afuera verdad pero bueno ya vamos a acabar no te reviente reata que es el último jalón ahí está bueno vamos a hacerlo aquí así y ahorita vamos a decorar con un poquito de chocolate y nuez bueno yo ya puse a fundir aquí mi chocolate pero está bien caliente así es que voy a ir a meter este tantito refrigerador en lo que esto enfrío un poquito y ya venimos mira porque si no se me derrite el betún bueno mis amigos pues ya para finalizar he puesto el chocolate derretido en una bolsita o puede ser una duña y mucha gente dice cortarle con una tijera pero me gusta como así como como jalarle y que quede esta especie de mamilita no se si se alcanza a ver otra cosa también esta es una decoración muy sencilla o sea es una para las personas que no sabemos decorar que estamos en casa y nos damos un lujito de poder hacer este tipo de cosas verdad así vamos girándole de esta manera vamos a dar una segunda vuelta para que escurra pues un poquitillo ahí está mira va a empezar apenas a escorrer ok apenas está empezando a bajarse también incluso lo podemos hacer así y luego pues ya nada más como último se le puede agregar un poquito de nuez lo vamos a agarrar así y se lo vamos a ir poniendo por toda la partecita donde colocamos estas cositas estrellitas o no se como le llaman aquí se puede notar obviamente que no se decorar espero que ustedes lo pueden hacer así así ahí está he decorado un poquillo con nuez y con chocolate sale en tu suerte y nada más vamos a cortar una rebanada para que ustedes puedan ver como quedó ya estaba grabando y no me perdón ya la estaba cortando y no me había dado cuenta que no estaba grabando así así es que vamos a sacar la rebanadita es que agarra parte del no creo que es mejor con el cuchillo pues bueno pues así es como terminamos nuestro vídeo del día de hoy espero les haya gustado este esta receta o esta idea porque pues muy sencilla pero pues a final de cuentas ya no dejas pasar un cumpleaños como así ya pasó nos vemos cuídense mucho y pues ahí disculpen si de repente la riego pero pues no soy muy buena en la decoración ya no ya no ya no